del expediente. Por eso se le ha convocado al doctor Alexis Mera para que acuda a la Comisión de Fiscalización este lunes. Y que ahí explique cómo así generó presión. Lo lamentable está que la Comisión, en esta ocasión, ante el pedido de este legislador, que existan más actores para que generen pruebas de oficio, no han sido aceptados. Por ejemplo, no le han permitido que participe el doctor Ángel Polivio Córdoba, un ciudadano ecuatoriano de prestigio que ha sido lamentable. O sea que la comparecencia de Alexis Mera no ha sido autorizada. No, no, no. La de Alexis Mera, sí. Pero yo le decía que a él lo han permitido también. No la de Ángel Polivio, no la de Francisco Endara, que por aplaudir está fuera del país. No la de Fernando Villavicencio, de Cleber Jiménez, que han sido víctimas de la justicia ecuatoriana. Y que debería la Comisión de Fiscalización receptar estas inquietudes, porque ahí vamos a demostrarle, mirándonos a los ojos y mostrando las pruebas de cargo y de descargo. Ahora, el juicio político también comprende otro aspecto. El Consejo Transitorio de Participación...